La partida de la Copa Rafael Rodríguez Navarro Arrancan los participantes de la Copa Rafael Rodríguez Navarro Temporada oficial de 1995 Quedó último Bushiri pero cerca de inmediato Por la parte exterior camionero y por dentro el caballo refulgente Cuando están girando la primera curva van a luchar la delantera Destaca refulgente en el segundo camionero En el tercero gabuchón hacia el cuarto viene el caballo alzán Igualmente secuela Bushiri seguidamente aparece World Enseguida Colonial y se quedó orinoco arriba En el último lugar del primero al último 13 cuerpos Ingresan a la recta de enfrente en la Copa Rafael Rodríguez Navarro De 1995 refulgente está dominando la prueba En el segundo camionero en el tercero hay lucha entre Bushiri Igualmente el caballo alzán y gabuchón que viene por fuera Seguidamente aparece World enseguida Colonial Y sigue orinoco arriba en el último lugar a 15 cuerpos de la punta En 48.2 Los 800 sigue la pelea por el primer lugar entre Refulgente que viene por dentro y camionero Que ataca por la parte exterior Se han distanciado hasta con 8 cuerpos sobre alzán Luego avanza por la parte interior Bushiri Y por fuera World seguidamente viene el caballo Colonial con gabuchón y orinoco arriba Sigue en el último lugar cuando están girando el último codo E ingresan en plena recta final Camionero dominando la prueba Insiste por el lado interior el caballo refulgente Alzán corre en el tercero World por fuera viene hacia el cuarto lugar Camionero dominando la Copa Rafael Rodríguez Navarro del 95 con refulgente Segundo cae alzán en los metros finales con Colonial Se defiende Camionero Insiste alzán pero se creció Camionero Colonial para el segundo va a ganar Camionero Ganó Camionero Segundo Colonial Tercero alzán Cuarto refulgente Quinto World Sexto gabuchón Séptimo Bushiri En el octavo orinoco arriba Corrieron los ocho inscritos